Esta es la balanza del placer y el dolor. Placer y dolor son procesados en el mismo lugar del cerebro y mantienen una relación recíproca de equilibrio. Cada vez que obtienes placer y la balanza se inclina hacia ese lado, el cerebro genera una fuerte reacción opuesta con la que recibirás la misma cantidad de dolor. Cuanto más persigues el placer, más dolor te provocas. Y en este vídeo vamos a ver cómo funciona esta relación placer-dolor, por qué la dopamina es la clave, y cómo todo esto conecta con aspectos tan relevantes hoy en día como la adicción, la fragilidad psicológica o el dominio mental. En su libro Dopamine Nation, que todavía no cuenta con una traducción al español, Ana Lemke, profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, expone que cuando experimentamos placer, la dopamina se libera en nuestra vía de recompensa. Pero la balanza no puede permanecer inclinada hacia el lado del placer por mucho tiempo, así que el cerebro activa poderosos mecanismos de autorregulación para nivelarlo nuevamente. El problema es que antes de llegar al punto de equilibrio, la balanza se inclina hacia el lado opuesto con la misma fuerza. Esa misma cantidad de placer se transforma en una cantidad equitativa de dolor. En la década de los 70, Richard Solomon y John Corbett llamaron a esta relación recíproca entre el placer y el dolor la teoría del proceso oponente. Cualquier desviación prolongada o repetida de la neutralidad hedónica o afectiva provoca una reacción posterior que tiene un valor opuesto al estímulo. El problema es que, además de provocar una fuerte compensación hacia el dolor, la exposición repetida al mismo estímulo de placer hace que la inclinación inicial hacia el lado del placer se vuelva más débil y más efímera, mientras que la respuesta posterior hacia el lado del dolor se vuelve más fuerte y más larga, un proceso que los científicos llaman neuroadaptación. O dicho de otro modo, el hedonismo, la búsqueda compulsiva de placer por sí mismo, conduce a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar de cualquier tipo de placer, lo que nos empuja a un consumo aún más elevado con el que buscamos obtener el placer que sentíamos al principio. Nos volvemos adictos. Y todos somos adictos a algo. Todos tenemos algún consumo continuado y compulsivo de una sustancia o un comportamiento, a pesar de que sabemos que nos daña o que dañamos a los demás con ello. En esta era de la gratificación instantánea, la adicción se ha vuelto un fenómeno global y, en muchos casos, algo promovido por estados y corporaciones como parte de lo que se espera del buen ciudadano moderno. Drogas, fármacos, sexo, pornografía, redes sociales, videojuegos… Pero hay una sustancia que está presente en todas las adicciones, y esa sustancia es la dopamina. Cada vez que tenemos la expectativa de obtener una recompensa y, por lo tanto, placer, la dopamina se libera. Desde el mismo momento en que planeamos consumir la sustancia o ejecutar el comportamiento placentero, la dopamina inunda el torrente sanguíneo. Y cuanta más dopamina se libera, más adictiva se vuelve esa experiencia. Para que te hagas una idea, en ratas de laboratorio, el chocolate aumenta la producción basal de dopamina en el cerebro en un 55%, el sexo en un 100%, la nicotina en un 150% y la cocaína en un 225%. La anfetamina, el ingrediente activo en muchas drogas callejeras, así como en medicamentos que se usan para tratar el déficit de atención, aumentan la producción de dopamina un 1000%. Sí, 10 orgasmos. El acceso a la dopamina es hoy más fácil y abundante que nunca. Lo que evolutivamente era un bien escaso y muy difícil de obtener para nuestros ancestros, es hoy un tsunami que nos arrastra hacia una persecución compulsiva de placer que no solo provoca más dolor por la acción del proceso oponente, sino que desemboca en una fragilidad psicológica nunca antes vista, porque al mismo tiempo que necesitamos más recompensas para sentir placer, necesitamos también menos daño para sentir dolor. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada ya es tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte, sino porque la persona es débil, decía Seneca. Sin embargo, hay buenas noticias. De hecho, dos muy buenas noticias. La primera es que podemos resetear o reestablecer los niveles iniciales de equilibrio placer-dolor para que vuelvan exactamente a donde estaban antes de nuestra adicción. Si interrumpimos el consumo de la sustancia o el comportamiento, el cerebro se readapta. Evidentemente no es fácil, ya que antes de sentirnos mejor pasaremos por un periodo de abstinencia, pero los pacientes de analemke normalmente llegan a un punto de inflexión a las dos semanas. Para esta fase de recuperación, la autora recomienda la práctica de la meditación mindfulness. Y la razón es la siguiente. Cuando ya no tenemos la opción de usar la dopamina como vía de escape, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones dolorosas se derrumban sobre nosotros. Pero el dominio mental que adquirimos con el mindfulness nos proporciona una mayor tolerancia ante el dolor y la incomodidad, así que es especialmente útil en los primeros días porque hace que la abstinencia se vuelva mucho más soportable. Como sabes, en este canal puedes encontrar multitud de meditaciones guiadas en las que yo te acompaño en todo momento, así que te animo a probar. No pasa nada si nunca antes has meditado. Tú solo tienes que seguir mi voz. Y la segunda buena noticia es que la balanza también funciona para el otro lado. Una exposición intermitente y controlada al dolor provoca un ajuste hedónico en el mecanismo que lo inclina hacia el lado del placer. Así como el dolor es el precio que pagamos por el placer, también el placer es nuestra recompensa por el dolor, dice la autora. De hecho, existe una rama de la ciencia llamada hormesis, que se dedica a estudiar los efectos beneficiosos de la administración de dosis moderadas de estímulos dolorosos, como frío, calor, cambios gravitacionales, restricción de alimentos, ejercicio. Un claro ejemplo es sumergirnos en agua helada, algo que se ha vuelto muy popular gracias al genial Wim Hof, el hombre de hielo. La investigación ha demostrado que después de la exposición a ese frío intenso y doloroso, la concentración de dopamina en sangre aumenta un 250% y perdura durante horas, ya que la dopamina que proviene del dolor es más duradera que la que obtenemos del placer. De ahí que muchas de las personas que han incorporado el hábito de ducharse con agua fría o sumergirse en agua helada, se sientan genial horas después de haberlo hecho, mientras que las personas que obtienen su dopamina de una adicción suelen sentirse física y mentalmente despedazados después del subidón inicial. He aquí la experiencia de Michael, uno de los pacientes de Anna Lemke. Dos semanas después de empezar el hábito, comencé a notar que mi estado de ánimo mejoraba después de una ducha fría. Entré en una rutina en la que me sumergía en agua helada durante 5 o 10 minutos todas las mañanas y nuevamente justo antes de acostarme. Hice eso todos los días durante los siguientes tres años. Fue clave para mi recuperación. Durante los primeros 5 a 10 segundos mi cuerpo grita, detente, te estás matando, pero me digo a mí mismo que es por tiempo limitado y que vale la pena. Otros ejemplos de cómo presionar el lado del dolor puede conducir a su opuesto, el placer, son la sauna, el ayuno o el ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, conlleva un aumento de la temperatura y libera ciertos oxidantes nocivos, así como una privación de oxígeno y glucosa, que inicialmente resultan tóxicos para las células. Sin embargo, su efecto compensatorio promueve la salud. La evidencia es indiscutible. El ejercicio tiene un efecto positivo más profundo y sostenido sobre el estado de ánimo, la ansiedad, la cognición, la energía y el sueño que cualquier pastilla que pueda recetar. Perseguir el dolor es mucho más difícil que perseguir el placer, no cabe duda. ¿Quién quiere exponerse a lo incómodo, lo peligroso o lo ofensivo cuando tenemos a nuestra disposición una cantidad abrumadora de placeres con los que podemos sedarnos de forma inmediata y que, además, son promovidos por nuestra cultura contemporánea, que ha elevado el placer, la comodidad y la seguridad a la categoría de valores supremos? Parece razonable que, visto el panorama, ante el más mínimo indicio de dolor o incomodidad, vayamos en busca de más dopamina, la cual está disponible para nosotros en cantidades ilimitadas. La evidencia, sin embargo, apunta hacia la dirección opuesta. El más dulce de los placeres surge de las dificultades superadas, decía Publio Ciro, y hoy sabemos que es exactamente así. Es en la incomodidad, la adversidad, el desafío y la disciplina donde el ser humano parece despertar fuerzas latentes que promueven la salud física y mental, la fortaleza y la conexión con la vida. Gracias por ver el video.